Esta semana, vamos, vamos a hablar de un hombre que nació un 17 de julio, pero para eso hablaremos con Rafi de Olio. Rafi, gracias, un placer. Hablaremos de Antonio Jiménez. Proilán Antonio Jiménez. Así que, ¡vamos! Vamos con Fabio Ureño Ortiz en una producción de Ángel Bueyo Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión, siempre lo mejor.